Hola Milton, buen día, gracias por venir. Buen día, gracias a ustedes por el espacio. Milton, Elementos Constructora, contame qué es. Elementos Constructora, como nombre hace unos 5 años nace. Nosotros, te hago una pequeña intro, hace más de 15 años estamos en el rubro, siempre construyendo, desarrollando y vendiendo. Hace 5 años tomamos el desafío y las ganas de buscar cosas nuevas. Nos apasiona esto que hacemos, la verdad que somos muy comprometidos con la industria y hace 5 años empezamos a tomar el desafío de buscar cosas nuevas. Desarrollan, construyen y comercializan. Exacto, todas las etapas. Todas, claro. Como dos naves insignias dentro de nuestra empresa. Por un lado, los desarrollos estos propios que construimos y vendemos. Y por otro lado, la construcción para terceros. Contame de los desarrollos propios. Los desarrollos propios estamos muy focalizados, se dan muchos años en las sierras de Córdoba, en el interior, sí. Ya hace más de 10 años que construimos las sierras. ¿En dónde? Carlos Paz, Santa Rosa, Calamuchita, Vialema C, Villa General Belgrano. Hoy tenemos a punto de largar 3 emprendimientos. Uno en Vialema C, otro en Santa Rosa, Calamuchita y uno en Villa General Belgrano. ¿Turísticos? Nosotros desarrollamos complejos de duplex con mucha impronta y mucha fuerza en el diseño y en lo sustentable. A eso iba a contarte. Sí. Nuestros dos focos son el diseño. Nos, en esto que te decía que nos apasiona, nos molesta de sobremanera que siempre en la arquitectura se piense el cuadradito, el cuadrado del tanque arriba. Nosotros le damos mucha fuerza, le ponemos mucha cabeza al diseño. ¿Tratan de innovar? Súper. Todo el tiempo estamos buscando cosas nuevas y tecnologías vinculadas a la industria, como te decía, nuevas. Entonces, hace ya 5 años que hacemos mucho foco en lo sustentable. Entonces, nuestros desarrollos y la construcción para terceros tiene mucho de sustentable. ¿Y cuál es el perfil de cliente que atiende? Y hoy es un cliente muy de nicho, porque necesitamos que entienda estas dos cosas. Que entienda y que las valore, que les ponga en valor. Esto del diseño y esto de la sustentabilidad. Porque tratamos de romper con lo tradicional, no ser algo más, una constructora más, un arquitecto más de lo que hay, que son muchos en el mercado. Entonces, en esto que te decía hace 5 años, empezamos a investigar en lo sustentable. ¿Cómo podemos construir sustentable? Que tenga las características de tradicional, que es lo que busca la gente. Porque sobre 10 clientes, 10 van y golpean la pared. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Sigue golpeando? Nosotros trabajamos con un ladrillo de hormigón celular. Es un ladrillo que tiene un tratamiento químico, con mucha menos complicación para el medio ambiente. La huella de carbono es mucho menor y al ser hecho por AutoCAD, tiene mucha burbuja de aire. Eso genera que tenga un puente térmico, decimos los que estamos en la industria, de que la casa es mucho más habitable, mucho más confortable y mucho más económica en cuanto a calefaccionarla. A consumo. Y enfriarla. Totalmente. Entonces, ese ladrillo también te permite que al ser muy liviano, la mano de obra y la construcción en sí sea muy rápida. Nosotros tenemos muchos equipos de trabajo en obra en cuanto a la gente que son propios. Entonces, nos resulta medianamente fácil construir, porque por lo general, lo tradicional en nuestro negocio es que un poco contrata a un arquitecto y subcontrata a una cuadrilla. Y esa cuadrilla hoy no sabe cómo levantar una pared con ese ladrillo. Nosotros... Por eso tenés equipos propios. Exactamente. Nuestra gente propia de la empresa no se subcontrata nada, tanto en la parte de oficina, como son los arquitectos, los ingenieros, como en obra. Milton, ¿apuntás al usuario final o por ahí tenés muchos inversores? Entonces, apuntamos a los dos. Esto que te decía en las sierras tiene un perfil inversor, porque también... ¿Tiene gente de dónde? ¿De Rosario? ¿De Santa Fe? ¿Es cordobés? Entonces, lo lindo de las sierras cordobesas es que la potencialidad del cliente está en todo el país. No sos cordobés. Yo soy mendocino, lo dije, me vine a estudiar la clásica historia. Y adoptamos. Me adoptaron y abracé Córdoba, me apasiona, me encanta y ya decidimos quedarnos. Y bueno, y en esto que te contaba, la sierra te permite que el inversor... También tratamos de comunicarlo eso, a veces no de la mejor forma, pero de comunicar esto que el inversor en las sierras tiene la posibilidad de que alquilándolo en temporada genera una rentabilidad versus lo que puede sacar un departamento en Córdoba en todo el año. Y le queda tiempo para usarlo y disfrutarlo. Bueno, entonces eso por ahí lo entendió el cliente. Hoy estamos en otro lío porque nos piden que se lo administremos. No hacemos ese tipo de administración. Sería un servicio más. Sería un servicio más que deberíamos incorporar porque hoy la gente inversora, en esto que me preguntabas vos, necesita eso también. Pero tenemos gente que no ha comprado de Comodoro, Río, Avia, de Santa Fe, Entre Ríos, del interior de Córdoba. O sea que tenés de todo el país. La potencialidad es todo el país. ¿Notas diferencias entre el Valle de Punilla y Cala Puchita o no? Hay diferencias en cuanto al perfil del comprador. El comprador de uno u otro tiene características diferentes más allá de sus posibilidades económicas. A lo mejor uno es quizás más fuerte que el otro, ¿no? Pero va en cuanto a lo que ellos quieren o lo que están acostumbrados en sus ciudades, en sus pueblos. Y por ahí vienen la cercanía con Carlos Paz, por ahí los atrae, esto de las obras de teatro, el centro, el ir a comer, entonces siempre le genera una atracción. En cambio el cliente de Santa Rosa de Cala Puchita, Villa de Gran Ríos, tiene otro par. Tiene otro par. Milton, ¿y Córdoba la ciudad? No. Córdoba empezamos a hacer hace un par de años alguna bajada, pero somos muy cuidadosos en dos. Entonces, nos hemos abocado a las nuevas urbanizaciones, estamos haciendo algo en Manantiales y algo en Docta. ¿Qué están haciendo? ¿Duplex? Estamos haciendo, sí, lo nuestro es diferente, son triplex. ¿Triplex? Son tres niveles, por eso te decía que buscamos diseños diferentes. ¿De qué cantidad de nichos? No tratamos de no escaparnos en los 120, porque si no entramos en otra variable que es la de precio. Totalmente. Pero sí, por eso te hacía hincapié en que buscamos el cliente de nichos que valore eso. Que creo que lo hay, que creo que no le estamos inclusive llegando a toda la potencialidad de clientes que hay en el mismo Córdoba. Yo siempre pongo un caso testigo con los chicos en la oficina de un Milton. Yo soy una persona, me separé hace muchos años, pero me gusta el diseño, me gusta más o menos vivir bien, no tener una locura de metros cuadrados como te puede dar una casa en un country. Pero no quiero el cuadradito duplex con el tanque cuadrado. Entonces creo que hay una potencialidad interesante de clientes. El joven profesional, la persona entre 30 y 35 años, también no tiene un producto. El matrimonio joven con hijos. El matrimonio joven. Viste, hoy toda esta cultura de la juventud, de los chicos que hoy nos filman, también están formados diferentes a nosotros. Viven el día a día. O sea, a lo mejor, yo si tuviese que aconsejar a mi hijo en comprar, le diría, no, comprar un duplex de dormitorio. Y dice, no, me gusta un loft. Después mañana cuando tengo un hijo, veo. O un container. O un container, exactamente, como sea. Ese es el perfil que le hemos buscado a la empresa en los últimos 5 años. Para finalizar, y muy cortito, ¿cómo te imaginás tu empresa de acá a 10 años? Igual. Yo ya la tuve grande, la tengo ahora en un tamaño mediano. Quiero seguir igual. Hoy creo que estamos en un punto de equilibrio. Que obviamente, uno que tiene el espíritu emprendedor y en este bendito país, le genera algunos insabores a veces. Hoy creo que estoy en un punto de equilibrio ideal. Lo único que por ahí apunto, inclusive, por eso te agradecía este espacio, es poder comunicar un poco lo que hacemos. No hago esto para que siga creciendo la empresa. Ya no me interesa. Tengo 52 años. Lo que quiero es seguir siendo ordenado, prolijo, cumplir. Es de esto que te decía hace más de 15 años que estamos en el mercado. Y nada, es contarle un poco más a la gente que existe una empresa, que piensa en su puntabilidad y que piensa en un diseño de lucro. Gracias por venir. Gracias por el espacio.